Diez años, monseñor, se dice rapidito, menos de un segundo, diez años. Pero son muchas las páginas que nos ha tocado escribir a hombres y mujeres que nos acompañamos. No me acompañan, nos acompañamos, todos y todas. Diez años de muchas páginas con aciertos y desaciertos. Pero créame, monseñor, y Dios sabe que es así, que la hemos escrito con amor, con voluntad, con trabajo, con honestidad, con lealtad a nuestros principios. Si tantas cosas tengo que agradecerle a Dios todos los días, que a cada momento, es que me haya permitido conocer gente tan hermosa como estos hombres y mujeres que me acompañan desde cualquier trinchera. El obrero, el empleado, el educador, el médico, nuestros legisladores, gracias Carlos, Isabel, Jaime, nuestros queridos alcaldes, alcaldesas en especial, nuestra querida alcaldesa de tu comunidad.